Maldita soledad, no me deja de hablar Tantos días, tantas noches que me dicen la verdad Que un día moriré y que eso nunca cambiará Me siento muy pesado cuando pienso en el final Acá es para tanto, mi familia me reclama cada rato No entienden que yo siento a la muerte acercándose a cada minuto Cada segundo que simplemente yo avanzo Yo quiero ser eterno, no como un dios, ni como un lamento Yo solamente seguir existiendo, alcanzar la vida eterna Pero en la tierra, vivir todo dilema que ocurre en mi cabeza Sé que no es lo correcto, pero muchas veces pienso que no es cierto El final de una vida no debería notarse con los años que se marcan solamente en el tiempo Sin remordimientos, pasar el tiempo Estoy contento Quiero sentir el dolor de todo tipo y razón Muchas veces lo buscamos encontrando redención Solo quiero ya viajar a toda hora y lugar Conocer las maravillas de este mundo y de mi hogar No lo sé, yo tal vez pido mucho, puede ser Pero sin remordimientos Pero sin remordimientos es lo que deseo también Sin remordimientos Pasar el tiempo Estoy contento Sin remordimientos Pasar el tiempo Estoy contento